¿Qué tal juniors? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Charly Hernández Jr. ¿Qué tal juniors? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Oigan, el día de hoy me encuentro en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, juniors. Vine a visitar un restaurante de comida muy rico, por cierto, muy sabrosón, delicioso, ¿qué digo yo? Y miren nada más juniors, wow, este es el establecimiento juniors, se llama Mirror México, la verdad está muy chido, está muy nice. El día de hoy tenemos un invitado especial juniors, así es, nos acompaña un buen amigazo. Y él es Mora, ¿qué tal Mora? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los juniors, gracias por la invitación mi querido Charly. Y bueno, pues ahora aquí en el municipio de Santa Catarina, van a ver de lo que estamos por presentarles en esta gran tarde, calurosa por cierto, está ad hoc. Y aparte que toda la raza para que se deje venir, ya sea en la tarde, en la noche, o de repente que quiere venir solito, que quiere venir con la pareja, quiere celebrar algo. Bueno, pues aquí lo que estoy observando es que está todo genial, lo que es la elegancia, que le ganan si le dio Francia. Wow. Con la naturaleza combinado, luce muy bien, además tienes pantallas, está climatizado, un área muy bonita, bien decorada y aparte que con un servicio sensacional de toda la gente que elabora aquí. ¿Qué te parece si nos acercamos y vemos el menú? Sí, vamos viendo el menú, porque también estoy viendo que hay secas y hay bebidas. ¡Ay, híjole la mañana! Oye, por ejemplo, esta parte yo creo que es una, llegamos a una sección VIP, a la sección de las bebidas, Juniors. Miren, de este lado, si alcanzan a apreciar, aquí pues bueno, van a poder encontrar pues que la joya, las Topo Chico, aguas naturales, jamaicas y de todo, ¿no? Aguas frescas. Pero de este lado, Juniors, a ver, aviéntatelo de acá, amor. Mira, café americano. Mir, una especialidad de aquí de la casa. Además, hay café clásico y ahorita van a poder ver y degustar todos, todos los platillos que tienen aquí en este bonito lugar, en este bonito restaurante. Además, también hay bebidas preparadas que tenemos. Que te toca una bebida, una palomita, una cendrita, una tuba, un whisky. No, pero ya, estamos bien antojados aquí, hombre. Vamos a antojar a los Juniors. Sí, pues claro. Oye, no, hombre, qué barbaridad, mira, nada más tenemos bufet. ¡Ay, juela! ¿Cuál es tu nombre, hombre? Adolfo Melchor. Adolfo Melchor. ¿Cuál es tu labor aquí en este lugar? Este, me serían más que nada de barman. De barman. Y el Roby no ha llevado, ¿o sí? Me sorprendí ahí. Ah, pero no contabas con esa astucia. Oye, por cierto, y ahorita que dices de barman, ¿cuál es la bebida que más te piden, más te solicitan? El Gavilán Mir. ¿El Gavilán? ¿Qué es lo que lleva el Gavilán? Si te puedes comentarle aquí, amigos. Lo que lleva aquí es licor de chile ancho, una onza de limón y refresco de toron. Y refresco de toron. Así es. Pues respectivo hielo, me imagino. Ah, bien, bien. Bueno, mejor ahí el guapón, el serillito, ¿no? Sí, es que nada. Sí, a todas. Y que barro. Se sorprende mucho, más que nada, por el licor de chile ancho, porque no lo conoces. Bien, y fíjate que algo que comentas, que no es muy común ver, es el licor. Aparte, aparte que es una, me imagino, de las especialidades que no se solicitan aquí. Sí. Y que como lo comentas, es de lo que más les piden. ¿Alguna otra bebida o algún otro refresco de azúcar o que también me piden más? Uff, está difícil, pero también tenemos lo que es un clamato mezcal. ¿Clamato mezcal? Sí, así es. A ver, ¿y eso qué es lo que lleva? Un clamatito normalmente que se le echa la cerveza con lo que es salsas inglesas, salsa magui, salsa así, una salsa de tamasco también para que se compene. Y pues, y con el mezcal más que nada, 400 conejos, que era muy rico. Y siendo conejito para que no se brinque brinque. Oye, mira nada más todos los platillos que estamos viendo por acá, Mora, también, que por allá, si no me equivoco, hay boneles, burritos, sandwich. No, estoy hablando de los platillos. No, estoy hablando de los platillos. Estamos de la 1 de la tarde, que ya está abierto para todos los clientes, hasta las 10 de la noche, solamente el viernes y sábado. Se cierra más tarde, ya nada más sería el lunes que esté cerrado. Pero en sí, este, al cliente que guste hacer alguna reservación o algo, puede estar hasta la hora que guste, solamente haciendo la reservación y es todo. Por eso tenemos con mucho gusto. Sí, como te comentaba, para que toda la raza se deje venir y se paren, a ver si quedas en tu lugar y te hablo, porque esto, me imagino que los fines de semana se ha de abarrotar a más no poder. Sí, la verdad. Así que también entre semana y fin de semana, para que la raza se deje venir y diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero degustar una buena bebida, un buen platillo, convivir, una inclinita. Y bueno, pues vamos a este lado, porque también tenemos más. Oye, nada más, no, hombre, que barbaridad. Oye, Mora, ¿cuál se te antoja de todos esos platillos? Y hamburguesas más que nada, Junior, ya ven lo que les dije desde un inicio, ¿verdad? Aquí nos vamos a encontrar con unas super hamburguesas sensacionales, miren, chéquense esto, chéquense. Como diría, un gran amigo para descanso y espesas y guajolotonas. ¡Fue de la mañana, hombre! Ahí está la americana, la búfalo, la mi-RM, también la jalapeño, europea. No, no, oye, ¿cuál será mejor? No, pues ya se me antojaron todas. Sí, ¿verdad? No me imagino que. Sí, pues. Y con esta leyenda le he quedado, que dice, come y bebe, que la vida es breve. ¿Quién se sacaría las de la manga con esas? No, pues. Y aparte, para quienes de repente preguntan de qué, oye, es que nada más tienen refresco, bebidas, agüitas, también hay refresco de cebada, que aquí está en el fondo. A ver. Mira, ahí están, refresco de cebada. Oye, también los agüitos de este lado, mira. Sí, mira. El agüito de Jamaica, de horchata. Ajá, papá. ¿Y el agua natural? El agua de limón natural. Ah, no, es gota de limón. Sí, ya nada más, juniors. Y mira, para que todos se den una idea, aquí está ya la cafetera lista, para lo que comentábamos hace unos instantes. Ah, sí. Ahí están los diferentes tipos de café. Ahí está el grano. Que no. Granas. No, no, esto va a quedar sensacional. Oye, Mora, hay algo que me llamó bastante la atención. A ver, tú dirás. Mira, aquí en la mesa me encontré con unos menús, pero es un menú distinto. De hecho, si te fijas. No es tan común como en otros lugares. Exacto. También está muy padre porque, pues, miren el estilo de este menú, juniors. Es de madera. Y, pues, ya lo van abriendo ustedes como si fuera una libretita, ¿no? Un chile. Ah, caray. Ah, nunca te confiese. Nunca te confiese un chile. No, porque será, pero es que de repente te puedes sacar un susto muy chile, ¿verdad? Sí. Postres, cafés, refrescos, bebidas naturales. Lunches. Ah, mira, hamburguesitas, chilaquiles. Ah, déjame Dios. Cock case, miren nada más, qué deliciosos. No, no, los chilaquiles, no, no. Sí, no, mira. Genial. Tacos de pollo, eso no se había visto en ningún otro lugar. Es cierto. Ahí está el burrito, tacos de cirlón, un sándwich de pollo. Los tacos especiales, miren. Así como también los boneles. Acá de este lado también tenemos, mira, la tabla de carnita. Wow. Para todas las veces que a veces dicen, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Ajá. Pues me voy a ver qué se va a hacer. Mejor vénganse aquí. ¿Verdad? Ahora sí le vamos a entrar duro a esos platillos, Junior, porque la verdad que están súper antojables. Y miren, si te fijas, son servidos en una tablita de madera. Ajá. Miren, ese es un maderita. Además, le voy a dar un... Para que vean que se sirve de manera diferente a otros lugares. Miren, ese es un maderita. Ay, hijo de la mañana, Junior, ve nada más. Pero venga, venga. No, hombre, la verdad mía nada más. Qué chulada. Hijo de ese loco. Súper jugoso este burrito, Juniors. Es una carne muy suave, por cierto. Trae su cebollita. Alcanzo a apreciar que trae su aguacatito. Quesito. Ay, ¿cómo en la mañana? Este burrito tiene una carne muy suavecita, muy bien cocinada. Porque a veces vas a otras partes y a veces te la dan que muy cocida o no muy cocida. Y con un sabor sensacional que en verdad se lo recomiendo. ¿Esa es la famosa? Americana. Además. Trae tocino, trae obviamente azucarnita. Ok. Un quesito amarillo. Si lo pueden ver aquí, bien derretido. Y fue eso. Que se hace agua en la boca. Oye, si no me equivoco, ¿trae un aro de cebolla? ¿Sí es cierto o falso? Mira. Aquí está. ¡Uy! ¡Fue de la mañana! ¡Miren una más, Juniors! No, y son tres. No, hombre, qué barbaridad. Sus aritos, cebolla, tocinito. Mira nomás, bien preparadas. ¿Quién dijo yo? Especial. Me gustó el paladar a toda la gente. Yo creo que le va a fascinar esta hamburguesa en la americana. Esta hamburguesa sí que se ve tan deliciosa, Juniors. Y pues bueno, miren nada más. Vamos a probarla. A ver qué tal, Juniors. A ver qué tal. Ah, verdad. Ahora sí. Confías en lo que yo te digo. Así es. Digo, porque un glotón como yo, imagínate. Oye, qué buen sabor tiene estas hamburguesas, eh. De la una al diez, ¿tú qué le pones? A la diez definitivamente. Yo también. Sí, se pulen en el, en el, en el, en la elaboración de cada uno de los platillos. Y mira, ahí está degustando. Excelente. Y miren nada más, o sea, está jugosísima la carne. Y no nada más la carne, sino todo, todo el platillo en sí. El conjunto, sí. Pues ahí con su permisito, Juniors, va a seguir los antojando. Ay, papá. Oigan, Juniors, la verdad estar aquí en este lugar, no, hombre, te llevas una experiencia bien, bien bonita, Juniors. Me gustaría que vengan, los visiten aquí a esta sucursal, aquí en Santa Catarina. Si a ustedes les queda más cerca la de, allá la de Lázaro Cárdenas, también pueden visitarlos. Tienen un excelente sabor en lo que es su menú, su gastronomía. Yo creo que la manera más sencilla de llegar, este, es agarrar rumbo aquí a Santa Catarina. Ok. Y agarrar la avenida que se llama Manolo Ordóñez. Ya. Es todo derecho hasta que veas la carnicería Ramos. Estamos exactamente en la plaza de la carnicería, atrás. Ah, súper fácil. Si buscan por ubicación, es más fácil que busquen en la carnicería, porque si ponen la ubicación exacta del restaurante, los mandan por una calle por atrás. Como estamos en la parte de atrás de la plaza, los mandan atrás a una privada. Entonces, cuando quieran venir, busquen la carnicería Ramos, Manolo Ordóñez, y aquí estamos atrás. Ok. Y para todos los juniors, vamos a decirles quién es esta persona que nos está atendiendo y que nos ha dado todas las facilidades para hacer este video y para que ustedes vengan y disfruten de todos los alimentos. ¿Con quién tenemos el gusto? Abraham González. Abraham González. Aquí los estoy esperando cuando gusten venir. Ahora sí, como la canción de Cri Cri, ¿quién no es ese que anda aquí? Oye, mora, ¿y qué te parece si invitamos a los juniors para que se suscriban, hombre? Se suscriban aquí al canal. Así es, suscríbanse aquí con mi buen Charlie, Charlie Junior, a su página y también pueden seguir diariamente en todas las cápsulas, porque ahí también vamos a intentar hostigar otra vez de nuevo a Charlie y gracias por la invitación. Y aquí vamos a estar. Gracias por acompañarme, mora. Oye, ¿y también tus redes sociales, mora, para que te sigan ahí los juniors? Ah, claro, mi página es Pepe Mora en Facebook y en Instagram, que es mora-xeh. Ahí también pueden seguir y también próximamente ya en lo que es en la más grande, la 14-20, ahí también en el grupo Radio Centro. Redes sociales, Charlie Hernández Jr. Vlogs en Facebook, Charlie Hernández Jr. Vlogs. Instagram. ¡Gracias! 27 O 2 ¡Gracias!